La entrevista con Atlantis, así es, ya le compré su mascarita también, y él sí vende semiprofesionales, bendito Dios, porque estaba medio amarrado y sí. Sí, fíjate que igual a mí, yo tengo máscaras semiprofesionales del Consejo Mundial, la del Sagrado. Dame la... No, está firmada, está firmada por él, él me la vendió, él me la vendió. Ah, ok, ok. Saludos al Sagrado. Ellos sí sacan semiprofesionales, es una liviane para los... Porque seamos honestos, es una apertura de negocio, la semi, muy... Sí. Vas a las luchas con mil varos. Claro. Puedes tomar tu caguama, te vas con tu máscara y con una papita. Mira, a un montón de luchadores, como consejo, ya se los he dicho, hay luchadores que llevan cuatro máscaras profesionales a su función de cinco mil pesos, y se van con las cuatro máscaras. Entonces, si hubieran llevado diez de las semiprofesionales, te aseguro que las venden, pero como que no... Conclusiones del coleccionismo mensaje que le quieras dar a todos esos jóvenes que tal vez ven esto como algo imposible, porque hay que ser realistas, colecciones como las tuyas son colecciones importantes, pero porque son máscaras originales profesionales, pero para todo el fanático que tal vez ahorita no puede comprar esto, ¿qué le recomiendas? Pues, mira, es como cuando coleccionas cualquier cosa, no podemos empezar todos con este tipo de máscaras, ¿no? Yo empecé con las locales, con las de mi tío que me regalaba, empecé muy poquito a poquito, y mientras te vaya mejor en la vida y todo, pues puedes ir comprando esas cosas. Y si no tienes un trabajo que digas, ay, si ahorras, el poder del ahorro es muy fuerte, si ahorras puedes tener la máscara que quieras, pero ir poquito a poquito. Consejo para todos esos que están en figuras, máscaras, porque esto es amplio, y viene a crecimiento en los próximos años, caño. Pues, mira, lo que puedo decir también, así rápidamente, tengo muchos amigos que son coleccionistas, que yo les digo acumuladores, porque coleccionan que de Marvel, que de DC, que Lucha Libre, que esto, que lo otro, que, entonces, volteas y ya tienen un regadero. Si lo que le gusta más es la Lucha Libre, que le metan los ahorros a la Lucha Libre y que le metan ganas a la Lucha Libre para que, pues, tenga una colección buena y amplia, ¿no? Y no sean coleccionistas, sino acumuladores. Enfocar su coleccionismo en una rama, ¿no? Exactamente. Ya si después lo quieren dejar, esto yo siempre se lo he dicho a mi esposa porque he tenido problemas algunas veces. Es una inversión, ¿no? Parece que no, pero sí. Si esta máscara a mí me la vendieron en 6,500, yo la puedo vender en 6,500 porque esto se quita. Y sigue siendo una máscara usada y luchada por Elia Park. Entonces, tampoco lo vean con que, ay, todo mi dinero, el día que las quieran vender, así se venden, de verdad.